Es que te quiero mucho Y también Hola Y yo aquí para recordar quién fue Augusto Pona Yo soy Augusto ¿Y tú qué eres? Yo soy la Paula Nos conocemos hace más de 20 años Nos parece muy importante reconstituir la memoria Es siempre un intento de verse a sí mismo Lo importante es que no me olvides a mí También necesitamos asumir los dolores Elaborar nuestros duelos Estoy buscando a mis hijos ¿Qué me pasa? Me he regalado tantas cosas maravillosas ¿Puedo decir belleza que quiero olvidar? Me llama, me viene a buscar Quiero estar contigo toda la vida Gracias por ver el video